Que mi madre no se muera Que mi madre me recuerde Que te puedes a mi lado Que más nunca teme Vayas mi vida Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo Por los días que me quedan Y las noches que aún llegan Adiós le pido Los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos Que me pueblo no delarme Tanta sangre se levante mi gente Adiós le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón enero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido Que si me muero sea de amor Si enamoro sea de vos Que tu voz de este corazón Todos días adiós le pido Que si me muero sea de amor Si enamoro sea de vos Que tu voz de este corazón Todos días adiós le pido Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada Adiós le pido Que mi madre no se muera Y que padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado Que más nunca que me vayas mi vida Adiós le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido Que si me muero sea de amor Y si enamoro sea de vos Que tu voz de este corazón Todos días adiós le pido Que si me muero sea de amor Si enamoro sea de vos Que tu voz de este corazón Todos días adiós le pido Que si me muero sea de amor Y si enamoro sea de vos Que tu voz de este corazón Todos días adiós le pido Que si me muero sea de amor Si enamoro sea de vos Que tu voz de este corazón Todos días adiós le pido Adiós le pido Amén.